Fidencio, primero que vamos a comenzar con su nombre, se llama usted Fidencio Covarrubias ¿Qué más? Garza Covarrubias Garza, sabes que nosotros la verdad somos Covarrubias, pero lo ayala es artísticamente nada más Claro que sí ¿Y cómo surgió el ayala, si se puede decir? Bueno, según nuestros antepasados, porque nosotros estábamos muy chiquitos cuando pasó esto Mi papá, mi papá Ramón Covarrubias, él entró a trabajar en Monterrey, en la Mastranza, ¿cómo se llama? ¿Fundidora? La fundidora Fidencio Acero, le decían la Mastranza antes, cuando nosotros estábamos chiquitos Entonces, para que mi papá pudiera entrar ahí a trabajar, el mero jefe de ahí, el mayordomo de todos De todo ahí, la fundidora, era un señor ayala Entonces, era muy amigo de mi papá, él lo quería mucho de mi papá Entonces le dijo, mira, mira Ramón, si quieres, yo te puedo echar la mano para que entres ahí Vas a entrar trabajando y todo, pero tengo que hacer un papel luego como que tú eres mi hermano Claro Entonces mi papá entró como Ramón Ayala a trabajar ahí En la fundidora Y ahí había un hospital, se llamaba Josefa Ortiz de Domínguez, algo así María Josefa Y ahí nacimos todos nosotros Entonces cuando nace Ramón, que es el primer hombre más grande de nosotros Tuvieron que ponerle Ayala porque si no se iban a dar cuenta Entonces, pero ya después nosotros nacimos, ya nosotros no tuvieron que ponernos así Nacimos por Cobarrubias Cobarrubias Pero entonces, pues Ramón fue creciendo, creciendo, creciendo y ya se hizo, se empezó a ser famoso como Ramón Ayala Platíqueme primero de su padre, su padre tenía un conjunto musical, ¿Halcones? Bueno, mi papá tuvo los Halcones, tuvo los Pavorreales, tuvo varios grupos ¿Y qué tocaban? ¿Qué música tocaban? Mira, mi papá tocaba, primeramente tocaba el acordeón y luego empezó a tocar el contrabajo que le decíamos el Tololoche El Tololoche, estaba más chiquito Sí, sí, sí Entonces, este, pero sí tuvo dos o tres grupos mi papá El que más menciona en los discos LP antiguos de Ramón y de usted, menciona el grupo Halcones Que fue director musical de esa agrupación Sí, cómo no ¿El grupo Halcones llegó a grabar discos LP? Sí ¿Que se acuerda? Sí, 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 este, mi papá alcanzó a grabar como dos o tres discos en aquel tiempo de larga duración Pero como no, no se escuchó mucho Claro Y los Pavorreales sí se escucharon un poco más ¿Cómo que año fue eso? ¿Nos 60? ¿50? Pues, yo pienso que son como, no, 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 los 60 no, yo creo que serían antes Antes de los 50 Antes de los 60, sí, porque nosotros empezamos a, pues a hacernos músicos ya como en el, los 65, 63 en delante Bueno, y usted es el hermano, este nuevo Ramón Ayala, y lo sigue usted Sí, 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 Ramón, mi hermano, este, me lleva con ocho años Ocho años de diferencia De diferencia, entonces, este Es el mayor Obviamente cuando él empezaba a pegar con unos relámpagos, nosotros, nosotros, este, apenas íbamos empezando el grupo de los satélites, estábamos chiquitos Estábamos chiquitos Le quiero mostrar una fotografía Sí, sí Nada más para que las pareces de cuerda De su hermano Ramón Oh, sí Ese acordeón, su papá se la compró, ¿de qué se acuerda usted? Bueno, mira, yo me acuerdo, este, cuando él tenía esa edad, mi hermano Ramón, este, vivíamos en Monterrey, ahí donde nacimos, la colonia Argentina Argentina Sí, que ahora es, no sé, está por ahí por Pablo Lagarza, para adentro Sí, claro Ahora es la moderna, ¿no? No sé cómo es ahora La moderna Pero, este, sí me acuerdo, yo lo miraba a mi hermano así, chiquito, que se iba a trabajar con mi papá, iba a tocar en los camiones ¿Su papá tocaba el vagosexto o el contrabajo? Mi papá ya tocaba con él el contrabajo, el tololoche, que le decimos Muy parecido a Javier Ríos, de los Invasores, su papá también tocaba el tololoche y Javier Ríos tocaba el acordeón Ramón, muy similar, pero Ramón realmente fue antes Muy similar, sí Pero el papá, con su hijo, a tocar A tocar, sí, y entonces cuando llegamos a Reynosa, pues se vinieron ya, como se dice vulgarmente, a tablonear en las cantinas ¿Toda la familia? Sí, toda la familia, bueno, mi papá y Ramón no estábamos muy chiquitos, entonces, ahí conoció a Cornelio y todo Pero, este era Ramón en ese tiempo, en la colonia Argentina y en Monterrey, Novia Todavía estaba en Monterrey Sí Con medio de la ropa Sí, cómo no, sí, sí Qué recuerdos Muchos recuerdos Bueno, entonces, Ramón empieza Ya Reynosa, Tamaulipas, los Relámpagos del Norte Sí Este, empiezan a pegar muy fuerte ¿Y usted cómo queda tendría cuando vio que Ramón ya estaba despegando? Pues mira, te voy a decir, yo conocí a mi compadre Eliseo Robles A la edad de 11 años, teníamos los dos, pues somos de la misma edad Eliseo y yo ¿Cuándo el mismo año? Sí, del mismo año y todo Teníamos 11 años cuando mirábamos que los Relámpagos ensayaban ahí en la casa Ah, ¿en serio? Ensayaban apenas Los Relámpagos empezaban apenas como a grabar y todo eso Entonces, los Relámpagos en un corto tiempo se hicieron muy grandes, ¿no? Entonces, Eliseo y yo mirábamos cómo ensayaban Este, nos influenciamos de alguna manera Este, con la música de ellos, ¿no? Ok Entonces, pues digo, pues nosotros empezamos como a la edad de 11, 12 años Eliseo y yo nos conocimos 11 años Y duramos hasta el, se me hace que hasta el 70 Por ahí Porque luego Pero, va a hacer una pausa comercial Sí Guile, hábleme de la época cuando estaba Ok, ok Para no irnos adelantando Sí, porque ya brincamos muchos años Quisiera que me platicara de esta alineación Ok Esta foto como un caño fue Bueno, mira, te voy a platicar Estos fueron los primeros satélites Primeros Era José Luis, mi hermano, padre Descanse y yo Y ellos dos son primos Este es Juan Morales Y es Reynaldo Morales Reynaldo Morales Morales Fuimos los primeros satélites de Reynosa Obviamente el nombre Yo lo, yo lo, yo lo, yo lo hice Entonces, este Este muchacho triunfó mucho Porque él es el compositor del Camarón Pelado Camarón Pelado Que lo ha grabado en el mundo entero Lo han grabado ya Un famoso esa canción Sí Esto